La mentira indecente reina en todo lugar Desde el nacimiento hasta la mortandad Es mentira la guerra y es mentira la paz Es mentira la fe que descansa de atrás Es mentira la ira del gran creador Y es mentira la vida después de morir Esperando por algunos hombres Imponiendo rezos que da que hay sufrir La mentira indecente reina en todo lugar Y la verdad impotente censura dañar Es mentira la patria y la soberanía El que aniquilo al indio se rindió en maldina Es mentira el folclore que se quiere ver La pobreza nativa se ciego a perder Y la verdad impotente reina en todo lugar Y la verdad impotente reina en todo lugar Y la verdad impotente reina en todo lugar A la libertad A la libertad, la educación, salud y el derecho social Y la verdad impotente reina en todo lugar La mentira se agranda en la actualidad Y la verdad impotente perdió su lugar Es mentira la ira del gran creador Y es mentira que el diablo aprovecha al sufrir Es mentira que el hombre se alimentará Por la gran palabra de su sanador Es mentira la patria y la soberanía El que aniquilo al indio se rindió en maldina La mentira es luchando de pobreza mundial Repercute en el alma de lo marginal Es mentira el mensaje de amor y de paz Es mentira la patria y habla de caridad Es mentira la patria y la televisión llena de dos La cinta y su estimación ¡En la mentira de tu voz! Edẩn Cruzando el mar llegan cadenas A los pies de una nación Matos a suelos Cuebles mandatos Libertad se desprendió Después del arca sumisión Es poco fuerte y violación Las almas alzan a un lado Los gritos de su corazón Toma Manta de ofensión Toma Sentir de peor Sentir Hoy no está razón Sentir La liberación Paso El invento animal Paso La nueva rebelión Poder Luchar hasta el final Poder Cambiar la realidad Música Cruzando las tierras perdidas A luchar por el norte del sol Con celdas armas en las manos Y un helado corazón Después de gran confrontación Victoria a la nación del sol Aquella que no olvidará El grito que una vez salió Toma Toma Batallión No más Toma Sentir de peor Seguir Hoy no está razón Seguir La liberación Paso El invento animal Paso La nueva rebelión Poder Luchar hasta el final Poder Cambiar la realidad Que tal Esos No más Poder No más Todas las tierras perdidas Poder Subtitulado No más Gracias por ver el video. 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 Estoy una más Soy voy a correr la suerte y 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